Hola chicos, chicas, madres, padres, hijas, hijos, amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal Steve el coreano latino. Amigos, hoy el día voy a enseñar la receta re famosa, muy muy famosa y muy popular. Hoy el día voy a enseñarles una receta muy muy famosa, muy famosa y muy popular. Todo el mundo come en Corea, una receta, comida coreana. Voy a enseñar pollo frito, se llama 양념 chicken y fried chicken. En inglés, fried chicken, pollo frito, pollo frito en español. Voy a enseñarles hoy en estilo coreano. Esta comida, pollo frito coreano, es demasiado famosa. Todo el mundo come y si ustedes van a Corea y si dicen quiero comer chimek, entonces todo el mundo va a ser tu amigo. Chimek significa chicken más mechú, lo cual significa pollo más cerveza. Y Corea, chimek es una palabra que todo el mundo se utiliza para comer una comida muy rica. Así que hoy voy a enseñar cómo cocinar esta receta tan rica y tan fácil. Ustedes pueden intentar en casa porque es demasiado fácil. Y voy a mostrarles cómo comer con cerveza. Ok, chicos, chicas. Aquí tengo las piezas de pollo. Tengo trutos. Estoy utilizando estos trutos. Trutos. Y un poquito de pechuga. Pechuga de pollo. Pero ustedes pueden utilizar cualquier parte de pollo. Hay gente que utiliza pollo entero para hacer este pollo frito. Pero hoy voy a utilizar los trutos y un poco de pechuga. Primero lo que tiene que hacer es limpiar. Hay que lavar. Lavar en agua. Hay que lavar en agua porque puede ver algunas cosas aquí en pollo. Por esto es importante limpiarlo primero. Hay que limpiar en agua fría. Y saca toda agua. Aquí tenemos pollo limpio, limpiosito. Y lo que vamos a hacer es agregar sal y pimienta. Pimienta. Ahora voy a mezclar todo juntos con mi mano. Listo. Ahora voy a dejar este pollo con sal y pimienta dentro de refrigeradora por 20 a 30 minutos. Vamos a reposar adentro de refrigeradora. Mientras estamos reposando el pollo dentro de refrigeradora, voy a hacer dos tipos de salsas. Uno va a hacer picante, picante dulce. Otro va a hacer dulce, dulce. Estamos listos. Voy a mezclar todo esto para hacer salsa picante dulce. Aquí tengo la salsa, estoy ya dulce. Es dulce. Voy a mezclar ahora. Ya pasó 30 minutos dentro de refrigeradora este pollo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar leche adentro de... Aquí. Dice que leche con pollo desaparece olor malo de pollo. Por eso estoy agregando leche. Voy a mezclar. Una vez mojamos pollo en leche, vamos a reposar otra vez media hora, 30 minutos. Entonces vamos a esperar. Ya pasaron media hora, así que ahora lo que vamos a hacer es agregar harina con pollo con leche. Aquí tengo mi guante para mezclar con mi mano. Ahora solo falta un paso más antes de freer este pollo. Bueno, ahora voy a poner todo este pollo aquí adentro de la bolsa y voy a mezclar nuevamente antes de freer. Al fin vamos a freer el pollo. Aquí tengo aceite de canola. Voy a agregar todo esto. Esto es un litro, pero creo que me voy a faltar. Tengo que agregar más que esto. Esto es la segunda vez que estoy creyendo. Freer dos veces para hacer más crocante el pollo. Ten paciencia. Ok, chicos. Ya estamos listos. Mira. Mira. Parece muy crocante, ¿no? Mira, mira. Pero tengo un secreto. Tiene que freer como 7 minutos. Más o menos 7 minutos. Primero y luego dejarlo afuera y enfriar un poquito y freer otra vez como un minuto más. Y así va a ser crocante. Esto es mi secreto. Ya está listo pollo frito coreano. Pollo frito estilo coreano. Mira. Así sale el color cuando yo frito dos veces. Ahora lo que voy a hacer es, recuerden, hice dos salsas aquí. Tengo dos salsas. Una salsa es salsa de soya dulce con azúcar. Y otra salsa es salsa de dulce picante con salsa coreana. Primero voy a dejar todo este pollo en tres partes. Uno, dos, tres. Y voy a dejar un parte. Voy a comer solo frito así. Y otra parte con salsa de soya. Otra parte con salsa dulce picante. Ahora empezamos con salsa soya dulce. Ok, aquí voy a poner salsa. Ahora salsa dulce picante. Listo, pollo coreano. Pollo frito estilo coreano. Esto es como normal, frito. Esto es salsa soya dulce. Esto es salsa dulce picante. Buen provecho. Ahora voy a empezar a comer mis pollos con cerveza chilena, cristal. Buen provecho. Primero, pollo frito normal. ¡Anda cosa! Así me gusta crocante. Ahora salsa de soya dulce. El color es un poquito más negro, ¿no? Es por la salsa. Chiquín, cerveza. Chiquín, macchujú. Chí, macchujú. Chí, macchujú. ¡Bulgum! En Corea, los viernes son días para chimek. Todos los viernes. Así que, por favor, intenten en sus casas para cocinar pollo frito estilo coreano con cerveza. Si no tomas cerveza, con agua, con Coca-Cola también queda muy bien. Ahora salsa picante dulce. Ya esto es mi última pieza de hoy enoche. Chíme, los viernes, chicos y chicas, chiquín, macchujú, chimek, pollo, cerveza. Pollo, cerveza. ¡Nos vemos! ¡Chao! Chau.